¡Suscríbete al canal! Vale decir, si es viable o no la deducción del crédito fiscal sustentado en un comprobante de pago emitido por un sujeto no habido. Sobre el particular, la resolución que tenemos a bien comentar con ustedes es la RTF-018-02-1-2017, en la cual, en buena cuenta, el Tribunal Fiscal ha establecido como criterio que no corresponde la deducción del crédito fiscal sustentada en comprobantes de pago emitida por sujetos no habidos. Lo que ha llamado la atención respecto de esta resolución del Tribunal Fiscal es analizar si se opone o no al criterio que ya había emitido el Tribunal Fiscal justamente el año pasado, con ocasión de la resolución 11-20 de la Sala 8 del 2016, en la cual concluyó que el comprobante de pago emitida por un sujeto no habido, si otorgaba derecho al crédito fiscal. En buena cuenta, lo que queremos compartir con ustedes es, en primer lugar, si la materia controvertida o el reparo se fundamentó en la misma base legal. Vale decir, si el Tribunal Fiscal estaría incurriendo en un supuesto de dualidad de criterio, o si en buena cuenta se analizaron supuestos completamente distintos. Lo que, en buena cuenta, queremos compartir con ustedes en esta resolución es los datos generales sobre el procedimiento de fiscalización. La resolución da cuenta, esta resolución del 2017, de que a una empresa se le inició un procedimiento de fiscalización en el año 2015 respecto a sus obligaciones tributarias de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013, vinculadas con el Impuesto General a las BEMES. En el requerimiento que inicia el procedimiento de fiscalización, la Administración solicita al contribuyente la presentación de los registros contables, comprobante de pago y toda aquella documentación que sustente la deducción del crédito fiscal en estos tres periodos tributarios. Como consecuencia de ello, el contribuyente presenta la documentación contable y legal que respalda sus operaciones, sin embargo, SUNAT advierte que efectivamente los proveedores que la empresa había tenido en dichos periodos contaban o estaban en la condición de no habidos desde el septiembre del 2012 y en dos fechas adicionales. Vale decir, agosto, septiembre del 2013 y noviembre del 2012. En consecuencia, lo que hace SUNAT es advertirle, mejor dicho, le comunica al contribuyente que ha advertido que los proveedores que emitieron los comprobantes de pago tenían la condición de no habidos justamente a la fecha en la cual se emitió el comprobante de pago, por lo tanto, le solicita que desvirtúe o sustente de manera fiaciente o con documentación impuratoria correspondiente si efectivamente tenían tal condición. El contribuyente, al momento de dar respuesta justamente al requerimiento, dice que no tenía la obligación de efectuar la verificación en el portal SUNAT de la condición de habido o no habido de sus proveedores, que en todo caso ellos han cumplido con sus obligaciones tributarias y no se le puede atribuir a la contribuyente la situación de sus proveedores, en este caso en el RU. Como consecuencia de ello, la migración culmina la fiscalización y emite las respectivas resoluciones de terminación y de multa reparándole al contribuyente el crédito fiscal de los comprobantes de pago observados por los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013. Y un argumento que también utilizó SUNAT en la fiscalización fue de que se había verificado que estas personas al 31 de diciembre del 2013, es decir, al cierre del ejercicio tributario, mantenían la condición de no habido, por lo tanto no habían cambiado su situación habido, que le permita deducir el crédito fiscal. La base legal que en esta resolución, la que estamos comentando con ustedes, repito el número, la 1802 de la Sala 1 del 2017, la base legal que utiliza SUNAT para fundamentar o motivar el reparo, es el inciso A del artículo 18 de la ley del IGB, aunado a lo que dispone el inciso J del artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. SUNAT de buena cuenta señala que de acuerdo al inciso A del artículo 18, se señala como requisito sustancial para la deducción del crédito fiscal, que la adquisición constituya gasto-costo para efectos del impuesto a la renta. Entiéndase por gasto-costo, gasto deducible al amparo del 37, y si efectivamente el gasto no resulta deducible, porque está expresamente señalado en el artículo 44, pues prácticamente tampoco habría derecho al crédito fiscal. ¿Por qué es importante que SUNAT haya citado esta base legal? En buena cuenta, porque justamente para la deducción del crédito fiscal, y lo hemos conversado en diversas oportunidades, la norma establece cinco requisitos para la deducción, aunado a dos requisitos que pueden, en buena cuenta, coincidir, formales adicionales, como es la bancarización, o la afectación al régimen de detracciones. Pero, ¿cuáles son los requisitos sustanciales que establece justamente la norma para deducir el crédito fiscal? Recordemos que el crédito fiscal es el IGB consignado en el comprobante de pago que respalda la adquisición. En consecuencia, la norma en el artículo 18 establece en el inciso A los requisitos sustanciales, mientras que en el inciso B establece los requisitos formales. Entre los requisitos sustanciales, el inciso A me dice que, para que me dé derecho al crédito fiscal, la adquisición efectuada debe constituir gasto o costo para efectos del impuesto a la renta, incluso si es que el contribuyente no está afecto al impuesto a la renta o se encuentra exonerado el mismo, y tratándose los gastos de representación, se seguirá el tratamiento que establece el reglamento. Como inciso B, me dice que la adquisición es destinada a operaciones grabadas con el IGB. Cuando nosotros nos vamos a los requisitos formales, se establece lo siguiente. El primero, que el IGB se encuentra desgregado en el comprobante de pago que respalda la adquisición, un requisito que todas las empresas cumplen. El inciso B me señala el día de hoy que el dato del emisor, el RUG y información adicional como es la dirección, coincida con lo que establece la página web de Estunar. Y también el inciso C me señala que el comprobante de pago se encuentre debidamente anotado en el registro de compras para su deducción. Dos adicionales que hemos comentado, como son la detracción y la bancariación. En el caso de la bancariación, operará si es que el comprobante de pago supera los 1.000 dólares o los 3.500 nuevos soles, y en el caso del régimen de las detracciones, si efectivamente la operación está sujeta al régimen de detracciones. Como consecuencia de lo que hemos comentado, el contribuyente reclama y llega posteriormente vía apelación ante el Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal, al analizar justamente el reparo, porque básicamente se había reparado en la atención a que para su NAD no constituye gasto deducible al amparo del inciso J. 344, que en buena cuenta señala que no son deducibles aquellos comprobantes de pago que no cumplan con los requisitos previstos en el reglamento de comprobantes de pago, pero tampoco hagan derecho a la deducción del gasto aquellos comprobantes de pago que el contribuyente, al momento de su emisión, tenga la condición de sujeto no habido, salvo que subsane dicha situación al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente en el cual se pretende deducir el gasto. Entonces, el Tribunal Fiscal, cuando analiza el reparo, evidentemente analiza lo que establece el inciso A del artículo 18 de la ley del IGB, aunado también a lo que establece el inciso J del artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Y la conclusión a la que llega el Tribunal Fiscal es de que, en atención a lo dispuesto en el inciso A del artículo 18 de la ley del IGB, complementado o interpretación sistemática con el inciso J del artículo 44 del impuesto a la renta, es evidente que no se puede deducir un crédito fiscal sustentado en un comprobante emitido por sujeto no habido porque se incumple con el requisito de que sea gasto deducible para efectos del impuesto a la renta. Lo que señala también el Tribunal Fiscal, y es un poco lo que queremos compartir con ustedes en esta resolución, es que el contribuyente podía advertir de la revisión de la página web la situación que tenían los proveedores a la fecha de emisión del comprobante pago. Por lo tanto, no se ha afectado el principio de verdad material y, en buena cuenta, al tener dicha información de lo establecido en la página web, bien podía reconocer qué comprobantes le daban derecho al crédito fiscal y cuáles no. La reflexión que queremos hacer en ese caso, y es una especie de llamado a atención o sugerencia para los contribuyentes, es que el año pasado justamente se emitió una resolución con un criterio distinto, si podemos llamarlo, que es la 11-20 de la Sala 8 de 2016, que incluso el Tribunal Fiscal incluyó en el primer boletín del semestre de 2016 como una resolución referente, y en el cual el mensaje fue de que no se pierda el crédito fiscal sustentado en un comprobante pago emitido por un sujeto no habido. Entonces, lo que nos llamó la atención fue si es que había o no contradicción entre ambas resoluciones y, de ser el caso, por qué no se llevó el tema, una observancia obligatoria, a la verduridad de criterio. Lo primero que hay que advertir, y lo hemos verificado justamente en el contenido de la resolución 11-20 de la Sala 8 de 2016, es que no existe tal probabilidad de criterio. Sucede que en la resolución 11-20 de la Sala 8 de 2016, SUNAT le había desconocido al contribuyente la deducción del crédito fiscal, sustentándose como base legal, tomando como base legal el artículo 19 de la ley del IGB, es decir, SUNAT repara comprobante de pago emitido por sujeto no habido alegando que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, específicamente en el inciso B, no dan derecho a la deducción a aquellos comprobantes de pago emitido por sujeto no habido a la fecha de sumisión. Lo que en buena cuenta el Tribunal Fiscal verificó en esta resolución fueron dos cosas. Primero, que justamente a partir del 24 de abril del 2008, entra en vigencia ya la modificación que se hace al inciso B del artículo 19 de la ley del IGB. En buena cuenta, lo que el Tribunal Fiscal analiza, y es un poco lo que queríamos compartir con ustedes, es que como consecuencia de la publicación de la ley 29.214, que modifica justamente el inciso B del artículo 19, se dejó de lado, o mejor dicho, ya no se señala expresamente, que el comprobante de pago emitido por un sujeto no habido no otorgue derecho al crédito fiscal. Lo único que la norma señala el día de hoy es que el comprobante de pago sea emitido por un sujeto que se encuentre habilitado para emitir el comprobante de pago. Y hay que hacer una diferencia, porque habilitado es aquel contribuyente que, de acuerdo a su régimen tributario, puede emitir comprobantes que den derecho a la deducción del crédito fiscal. Por ejemplo, los amigos del Nuevo Rus no podrían emitir factura en la cual se desgrie el IGB en el precio. Por lo tanto, el sujeto del Nuevo Rus no estaría habilitado para emitir tal comprobante de pago como es la factura. En buena cuenta, lo que queremos hacer notar es que, si bien la materia controvertida fue la misma, porque hablamos del desconocimiento del crédito fiscal por comprobante de pago emitido por un sujeto no habido, en la RTF 11.20 de la Sala 8 del 2016, lo que el Tribunal Fiscal analiza es el reparo sustentado en una base legal completamente distinta a la que ha sido materia de análisis en la resolución que estamos compartiendo con ustedes, en este caso la RTF 018.02-1-2017. En la resolución del 2017 se analiza como base legal de reparo el inciso A del artículo 18 como registro sustancial, mientras que en la RTF 11.20 de la Sala 8 del 2016 se analiza como sustento del reparo el artículo 19 inciso B del IGB que hace referencia al registro formal. Cuando salió publicada esta resolución, la 11.20 de la Sala 8 del 2016, nosotros difundimos y compartimos con ustedes también de que la postura del Tribunal Fiscal estaba reconociendo que prácticamente al haberse modificado la norma en el 2008 y no establecer dicha exclusión, o si llamamos prohibición, de usir un crédito fiscal sustentada por un comprobante de pago emitido por un no habido, prácticamente ese requisito estaría desfasado. Pero también advertimos de que el Tribunal Fiscal podría analizar en otra controversia qué pasa si el reparo se sustenta en el inciso A del artículo 18, es decir, si se cuestiona esta condición de gasto o costo para efecto del impuesto a la renta que en buena cuenta lo ha hecho en esta resolución, la 018.02-1-2017. En consecuencia, queremos advertir que no hay dualidad y criterio entre ambas resoluciones. En unas se ha analizado un reparo al crédito fiscal por un requisito formal y en otras ya que no estaba vigente en el periodo en el cual se acotó, justamente porque la acotación fue en mayo del 2008 cuando prácticamente la norma ya no establecía esa obligación o esa prohibición del comprobante de pago emitido por un no habido. Y en la resolución del 2017 se analiza un requisito sustancial vinculado con gasto o costo para efecto impuesto a la renta. Otra segunda conclusión que advertimos, y es el llamado que usted dice para todos los contribuyentes, es que para establecer este criterio ya no es relevante si el tributo es de liquidación mensual o anual. Es decir, por más que el IGB se liquide en forma mensual y yo tenga que verificar mis compras y mis ventas o los requisitos mes a mes, si la norma establece que a la fecha de sumisión no da derecho a la deducción del gasto porque está como no habido y tengo que esperar el 31 de diciembre, bueno, en ese momento lo que tendría que hacer es verificar si el comprobante de pago ha sido emitido por un no habido, reparo el crédito fiscal y si al 31 de diciembre yo verifico que esa persona pasó habido, lo que podría hacer es posteriormente presentar una rectificatoria del periodo para específicamente respaldar que ese crédito fiscal era válido porque está sujeto a una condición suspensiva de lo que pase o si es que cambia su situación al 31 de diciembre del ejercicio. Algo que para muchos generaba mucha polémica porque era establecer un criterio previsto justamente para la ley de impuestos a la renta en la cual la deducción de los gastos y en este caso de los ingresos se rige bajo un criterio de vengado y el cierre del ejercicio es el 31 de diciembre de cada periodo. Sin embargo, en esta resolución el sustento legal que utiliza SUNAT para desconocer el crédito fiscal es válido porque al hacer referencia a la norma como gasto costo para renta y tener también en la misma norma un tratamiento especial para los gastos de representación, queda claro que para reducción de los gastos se tiene que tomar en cuenta lo que ocurra en el ejercicio y más aún en el caso de no habido cuando el inciso J del artículo 24 establece que veremos al 31 de diciembre si se puede salvar ese comprobante pago emitida por el sujeto no habido. Queremos recalcar finalmente que el Tribunal Fiscal en esta resolución en la cual confirma la resolución apelada, es decir, mantiene el criterio de que no son deducibles como crédito fiscal los comprobantes de pago emitidos por el sujeto no habido hace una interpretación sistemática del inciso A del artículo 18 de la ley del IGB así como del inciso J del artículo 44 de la ley de impuestos a la renta que lleva a concluir entonces, en buena cuenta, que cuando la ley del IGB en el inciso A del 18 se refiere a gasto costo para el impuesto a la renta se está refiriendo a gasto deducible o costo computable de acuerdo a las reglas de la ley del impuesto a la renta, remisión que permite concluir que este gasto y como crédito fiscal no sería deducible. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para las empresas? Que tienen que verificar en la página web de SUNAT cuál es la situación de sus proveedores a la fecha de emisión del comprobante de pago porque si bien es cierto, el reparo se hubiera caído si SUNAT se amparaba en el inciso B del 19 del impuesto a la renta con esta resolución queda claro que SUNAT se va a amparar como lo dice en esta resolución, en el inciso A del 18 de la ley del IGB aunado a lo que establece el inciso J del artículo 44 de la ley del impuesto a la renta por interpretación sistemática y porque específicamente la norma nos remite el concepto de gasto costo de acuerdo a la ley del impuesto a la renta. Bueno amigos, es un poco lo que quería compartir con ustedes es un criterio muy reciente, esta resolución está publicada en la página web y tiene como fecha de emisión el 29 de febrero del 2017 y podríamos considerar claramente que es el último criterio que emitió el Tribunal Fiscal vinculado con la situación de aquellos comprobantes de pago emitidos por sujetos no habidos. En consecuencia, no se opone al criterio de la 1120 de la Sala 8006 dado que la base legal analizada fue completamente distinta y el criterio queda de que específicamente estos comprobantes no darían derecho a la deducción del crédito fiscal. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, nos vemos en otra oportunidad.